Manny Monsalve, su marido, está esperando un hijo con otra mujer. Digo la verdad, no juro en mano. Todo lo que me dijo Hernando era cierto. ¡Vamos! ¡De la muerte libre! ¡De la muerte libre! ¡Lo que tenga que hacer, capitán, lo que tenga que hacer, pero que no nos disparen en el aire. ¡Eso trato de hacer, eso trato de hacer, pero tándense! ¡No te vas a morir, capitán! ¡Que me esperan mi mamá y mi hija de mar! Acá, si nos matamos, aquí somos tres. Mi mamá se nos muere, se nos muere. ¡Capitán! ¡De la muerte libre! ¡De la muerte libre, no! ¡De la muerte libre, por favor! Estamos bien. Don Alfredo, por favor, déjeme ir. No me importa que Carrizo haya puesto un ejército entero a buscarme. Necesito irme. ¡Pero qué necio, hombre! Ya te dije que hasta dentro de dos días va a salir la avioneta para la capital. Por favor. No te puedes ir así, que por favor, ni que por favor. Tómate ese tequila, vas a ver que todo se va a componer. Además, Nadia es una mujercita muy inteligente, muy valiente. Es una guerrera. Yo nunca había visto una muchacha como... Don Alfredo, ¿no están viendo las noticias? ¿No que le pasó algo a Nadia? No, no es Nadia, es Carrizo. Parece que lo mataron. ¿Qué? Deja prender la tele. Como comentamos en este medio informativo, las autoridades han mantenido total hermitismo sobre la identidad de la persona que trasladaron hace una hora a estas instalaciones. Sin embargo, testigos que se encontraban en el cementerio central han afirmado a este medio que se trata de Víctor Carrizo, el señor de los vientos. ¿Será verdad eso? Espérense, espérense. Según testimonios recogidos, hombres fuertemente armados ingresaron al cementerio persiguiéndolo. Se rumora que esto es una acción del cártel de los Nachos. Pero hasta ahora, la agrupación no se ha adjudicado el atentado en contra del peligroso capo. Ahí está, eso cambia la situación. Ya no tiene caso que esté aquí y ya me puede ir para la capital. Arcángel tiene razón. Si eso es verdad, él debe estar con Nadia. Qué suerte tienen los que no se bañan, ¿no? Usted es mucho capitán. ¡Mucho capitán! Así es que se vuela un avión. Mire, le vamos a comprar la luna entera y se la vamos a llenar de mujeres para que lo consientan por bueno, por eso. Muy buen trabajo, muy buen trabajo. No cantemos victoria todavía. Puede que ya no estemos en el radar, pero van a enviar aviones a buscarlos. Tenemos que ir en dirección a las montañas. Haga lo que quiera, capitán. Lo que tenga que hacer. Pero no se le olvide que nos está esperando una madre y unas hembritas. Así que yo veré, capitán. ¡Uh! Espero que me tengan una bien buena. No, una no, todas. ¡Una que quiera! ¡Una que quiera! ¡Vamos a seguir a la luna misma hembra, ¿soyó? ¡No! 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 ¿Pudo resolver su duda, Lina? No puedo creer que Manny me haya hecho esto. No lo puedo creer. El Manny es un ser despreciable y usted es la única persona que no se ha dado cuenta, Lina. Miguel, me estoy muriendo. Te lo juro. Volvamos a la casa. No quiero que la gente la vea necesidad. Sí, vamos a ir. Primero, yo necesito encontrarme con Melba. Miguel, si yo tuviera María al frente, lo mataría. Lo mataría. Porque esta es la traición más sucia que se le puede hacer a una mujer. Lina, usted ha convivido con la muerte durante mucho tiempo, pero usted, usted no es una mujer de esa clase. No diga eso, por favor. Mire, yo sé que todo esto es muy duro, pero, pero, pero véalo por el lado bueno. Con todo esto que le está pasando, usted se va a dar cuenta de la clase de persona, de la verdadera clase de persona que es el Manny Monsalve. Si yo pudiera, si mi ética profesional me lo permitiera, le contaría la verdadera calaña del Manny Monsalve, pero no puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Entonces. Manny. ¿Sabes que sí me acuerdo muy bien cuando me regalaste a Monqui? Sí. Monqui. Te puedo hacer una pregunta, Manny Monsalve. Cuando empiece a usar ese tono, Frepe, yo sé que está mal y quiere pelea. No. Sí, lo conozco, hermano. No, yo no quiero pelea. El trago y el calor hacen que uno se acuerde de cosas. Pero a ver, Frepe, ¿qué nos puso así tan...? Uy, ¿qué pasó? Suéltela. ¿Qué quiere, Frepe? Suéltela. ¿Qué pasó? ¿Te puedo hacer una pregunta? Vale. El día que me llevaron herido a la casa, ¿tú me ibas a dejar morir? Frepe está malherido y tiene muy pocas posibilidades de vivir. No, Manny, por favor, estás loco. ¿Tú no puedes dejar morir a tu propio hermano? No. No estoy loco. Estoy avanzado de esta guerra. Quiero que usted viva la paz. Quiero que usted viva tranquilo. Si Frepe muere, las cuentas van a estar empatadas y vamos a firmar el reino. ¿Estás de mente si piensas que esta guerra la vas a ganar entregando la sangre de mi hermano? Si quiere sangre, ¡que se la gana peleando! Te hice una pregunta. ¿Tú, mi hermano? ¿Ellos va a dejar morir? Frepe. No, no te voy a estar en el pasado. No, espere, eso ya. ¿Ya? Sí, eso ya pasó. Lo importante es que estamos aquí. Salud. Salud. ¿Estamos aquí? Salud. Déjame hablar, por favor. Me ibas a dejar morir. Si no hubiera nacido por Alonso Luis y por Hugo, ¡tú me ibas a dejar morir! ¿Qué? situación también. Lo que estaba pasando estaba mal, hermano. Yo pensé que no iba a sobrevivir. Ya, ya, estamos aquí los dos, hermano, estamos juntos. Sobrevivimos, estamos vivos. Espérate aquí. ¿Qué pasó, Fede? Escúchame bien. ¡Párate aquí! ¡Te quiero aquí! ¿Ven? Sí. Te quiero hacer la pregunta porque yo jamás te hubiera querido matar a ti. Me vas a dejar morir, hermano.